Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Coderny. En este episodio os voy a hablar de los iteradores. Cuando programamos en PHP, usamos los iteradores a menudo, sin saber cómo funciona por detrás. Un ejemplo de uso de los iteradores es cuando hacemos un forEach. Por ejemplo, cuando hacemos forEach1234, pues en este caso, PHP da la funcionalidad de iteración encima de un array, entonces no nos tenemos que preocupar. Pero algunas veces tenemos que entender cómo funcionan los iteradores o incluso hacer nuestro propio iterador. Entonces, para empezar, lo que podemos hacer es crear una clase que lo llamamos myArray. Y para ver cómo actúa PHP, lo primero que vamos a hacer, vamos a intentar hacer una instancia de esta clase y vamos a intentar hacer un forEach encima de esta variable. y vamos a imprimir lo que nos devuelve PHP. Ejecutando este fichero, vamos a ver que no va a tener ninguna salida ni ningún error. ¿Por qué? Porque por defecto los objetos dentro de PHP son iterables. Y en realidad lo que PHP itera son los atributos públicos que vais a tener dentro de vuestra clase. Entonces, en este caso, si pongo un atributo público, vais a ver que aquí va a aparecer test. Y si también le añadimos, por ejemplo, el key, y aquí vamos a decir $key, $n, entonces vais a ver que vais a ver el nombre del atributo más el valor. ¿Vale? Pues esto es el comportamiento por defecto de PHP sobre los objetos o las clases esencias. Ahora, si queremos implementar nuestro propio sistema, un sistema que podemos controlar qué valor devuelve en cada iteración, y una iteración es cuando entramos en forEach, es decir, aquí se evalúa esta línea y luego se ejecuta. Esto es una iteración. Entonces, para empezar a hacer un iterador más personalizado, lo que tenemos que hacer es implementar iterator. Una vez que tenemos esto, como veis, pues en el caso de patch.pStorm nos está diciendo que nos faltan unos métodos. Entonces, vamos a añadir todos los métodos que hacen falta y vamos a ver uno a uno lo que hacen. Pues current lo que hace es devolver el elemento actual, porque en un iterador normalmente tenemos un puntero que está apuntando a un elemento de nuestro array o de nuestra lista. Y cuando llamamos a current, pues esto tiene que devolver el valor donde está apuntando el puntero. Luego tenemos el next, que es para mover el puntero a siguiente posición. Tenemos el key, que nos pide que devolvamos el index. Tenemos valid, que esto normalmente se utiliza para saber si hemos acabado recorrer todo el array. Porque una vez que llamamos a next y preguntamos si es válido, si el puntero ya ha salido del índice de nuestra lista. Por ejemplo, si tenemos un array de tres elementos y el puntero está apuntando a cuarto elemento, el valid va a devolver falso y ahí ya sabe php que se ha acabado la iteración. Luego tenemos rewind, que es normalmente para devolver el puntero al principio de la lista. Pues vamos a hacer una implementación muy sencilla de un iterador. Pues lo que vamos a tener, vamos a tener una lista de nuestros valores y luego vamos a tener un puntero. Podemos llamarlo pointer o position, como queráis. Y por defecto lo ponemos cero. No hace falta que lo pongáis a cero porque normalmente cuando hacéis un for each siempre se llama el rewind al principio. que tal como os he dicho es para poner el pointer a cero. Luego el siguiente que tenemos pues es current, que quiere decir que devolvamos el varla actual. Entonces vamos a decir, vamos a devolver esto valor. Perfecto. Tenemos que devolverlo. Luego next es simplemente mover el puntero. Entonces vamos a decir this pointer plus plus para incrementar el puntero. Para devolver el key, pues obviamente en nuestro caso el puntero es el pointer en sí. Luego tenemos isValid que tal como os he dicho nos indica si el puntero sigue siendo en una posición válida. Entonces en nuestro caso vamos a decir el puntero es un sitio válido mientras que sea menos que a ver this values y ya está. Porque por ejemplo para un array de cuatro elementos en la última posición que va a ser válido va a ser el 3. En el momento que pointer se pone a ser 4 ya no es válido. Vale. Pues lo que podemos hacer también para ver cómo se va ejecutando todo esto vamos a poner method disfiendoffline y vamos a poner esto ponemos que se imprima el nombre de la función y también pues necesitamos una manera para recibir los valores de nuestra lista. Y ya está. Vale. Pues ahora tenemos que pasar una lista de elementos vamos a poner b y c pues para ejemplo pues vamos a simplemente imprimir el valor. Vale. Ahora si ejecutamos esto vamos a ver lo que está pasando. Pues lo primero como os he dicho pues se está llamando a rewind para que el puntero se ponga al principio de la lista y después llamamos al método valid para ver a ver si el array está vacío el valid nos va a devolver cero es menor que cero no falsa entonces ya el forage saldría pero en este caso pues nosotros tenemos tres elementos y el puntero está a cero entonces sí que es válido entonces por eso el php va a seguir diciendo vale tengo el devuélveme el current en este caso el current va a devolver cero la posición cero de nuestro values que va a ser el a si os fijáis en ningún momento se está llamando aquí ¿por qué? porque no lo hemos pedido que nos devuelva el index aquí pues si veis pues aquí se va siguiendo y siguiendo hasta que llega al último elemento y aquí el pointer va a estar cuatro bueno podemos para verlo un poco mejor podemos decir recordalertispointer y vamos a ejecutar de nuevo esto vale pues aquí veis el puntero está a cero pues el valor que devuelves a uno b dos c y cuando llegamos a tres pues obviamente el tres no es menor que tres entonces ya salimos y ahora si ponemos que queremos también el índice vamos a decir y y aquí veis que pues obviamente después de current pues también va a llamar aquí para recibir la clave ahora por ejemplo si hacemos un array vacío vais a ver directamente que simplemente hace un rewind pregunta si es valid y como tenemos el count a cero entonces este en este principio devuelve falso saber cómo funcionan los iteradores os abre un montón de posibilidades de implementaciones para interactuar con servicios de fuera o incluso por ejemplo con ficheros con líneas de fichero hay un montón de posibilidades y también cuando veamos el tema de los generadores podéis ver más o menos cómo funcionan los generadores basados en estas funciones espero que os haya gustado este episodio no os olvidéis suscribir al canal seguirnos en twitter y uniros a nuestra comunidad de discord muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio Gracias.